Bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa. Soy un canal que está asociado con derrotada crisis. Nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet. La mejor página para poder conseguir refritos y ganar dinero a través de internet es derrotada crisis sin duda en mi canal de youtube en el vídeo principal tengo un vídeo explicando por qué es la mejor página cómo trabajarla etcétera etcétera y aquí le podéis echar un vistazo y aquí en derrotada crisis en afiliados hay una pestaña aquí por esta parte que pone vídeo ayuda le puedes pinchar y ver cómo registrar o cómo poner los links etcétera etcétera le podéis echar un vistazo y verlo el vídeo de hoy vamos con una digamos un programilla que nos va a venir y os va a venir bien mejor dicho a las personas que son fuera de españa os sirve para cuando se vaya a registrar en una página de encuestas de españa de españa y si fuese ahí fuera nos vaya a dejar entonces este programa si os va a dejar como veis aquí en derrotada crisis tenemos muchísimas páginas para cambiar la ip del ordenador como pongo aquí como por aquí por los de sergio el derrotada crisis utiliza tan solo estas páginas en encuestas nunca empetece porque pueden cancelar la cuenta entonces cuando vayamos a entrar en una ptc la desconectamos el punto entonces simplemente aquí pinchamos aquí en esta pestaña o en el banner lo registramos que es muy fácil registrarse vamos a darle a login aquí nos saldrá ahora para registrarnos no nos va a salir yo estoy registrar pero voy a enseñar aquí nos vamos a ver si así quiere cargar realmente la página yo estoy registrado en la página estoy pero me voy a salir lo logon va a salirnos y aquí pues simplemente para registrarnos le damos a sign up le damos no es que le demos sign up ponemos que el email el password la confirmamos y le damos a sign up una vez que eso nos llegará un link de confirmación nuestro correo entramos lo confirma pinchamos el link confirmamos digamos la cuenta y simplemente con eso ya con eso podamos no aquí a cambiar la pide los dados y el segundo paso es entrar en el navegador google chrome que es lo recomendado pero si no tener google chrome con su defecto el que utilice yo siempre utilice el google chrome simplemente nos metemos aquí y una vez que nos metamos le damos a más herramientas y damos a extensiones no es que se nos abrirá la pestaña como pone aquí y aquí en el cuarto paso ponemos nos sale una imagen similar a esta si fijáis y pinchamos en los tres más extensiones vamos aquí aquí abajo lo tengo yo más extensiones y no sé si nos abrirá una vez que se nos abra nos atrás esta ventana y podremos buscar un grupo en el buscador perdón sin mate le damos vamos a buscarlo sale sin mate ponemos ahí sin mate lo podemos y le damos sin mate para buscar y ya como veis pues yo ya lo tengo una vez que le demos sin mate pues nos saldrá aquí añadirá chrome y lo añadimos una vez que eso vamos vamos a visitar el sitio web vamos a visitarlo y como veis nos va a salir un mapa en el cual está cargando iniciando y como veis pues nos va a salir un mapa aquí simplemente añadimos sin mate a chrome añadirlo añadirlo añadir extensión a ver si quiere añadirte está completado así si lo añadimos aquí me sale todas las características me he dado dos los son los que todos e y como veis aquí ya me ha salido el simbolito está esperando hoy aquí simbolito por una vez que eso vamos a seguir descargada la ascensión entramos poniendo nuestro email y contraseña con lo que hemos registrado al inicio del artículo voy a entrar voy a entrar a ver que cargue y por aquí inicio de sesión vamos a iniciar sesión y aquí vamos a iniciar sesión con lo mismo que nos hemos registrado como dice el artículo al principio vamos a registrarnos a iniciar sesión aquí ponemos la contraseña que hayamos puesto vamos y le damos a iniciar sesión no creemos iniciar sesión posee la añade se iniciará para lo que vaya diciendo ahí aquí pone ya tenemos todos listos ahora vamos a saber cómo cambiar el ip nos va a salir arriba a la derecha al lado del símbolo de antes uno como éste motiviendo es otro es otro ese símbolo del programa que hemos descargado para cambiar la ip de los dados debemos pinchar sobre el donde nos aparece esto vamos a darle vamos a darle y como veis aquí pues si soy de extranjero pues pinchamos aquí y aquí como veis como estáis viendo te enseño cambiar la ip del ordenador que mis posibilidades para poner son Estados Unidos Alemania Hong Kong Suiza Inglaterra como estáis viendo entonces vamos a pinchar vamos a pinchar y como pone tu ubicación actual para cambiarlo la que queramos podemos cambiarlo donde queramos y cambiamos la ip para saberla donde somos por ejemplo en vuestro caso pues lo cambiareis a España para hacer las encuestas de España no hay que lo cambiemos a España pues ya podemos empezar a hacer las encuestas de España yo creo que ha sido muy fácil os he enseñado como hacerlo si tenéis alguna duda aún así me lo ponéis bajo el vídeo en comentarios os ayudareis con muchísimo gusto y ya está y aprovechar este programita que es muy bueno esta extensión digamos es muy bueno y que os va a ayudar muchísimo a ser grande en este mundo bueno como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para saber cuando subo los vídeos y le poder darse dedito que está para arriba no cuesta nada me hace un favor un montón de grandes eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en próximos vídeos venga adiós